Ahí estamos, compartiendo la música en la mañana de la radio. Esta cortina musical es la cortina de toda la vida del programa de Marcelo Tinelli, So Much. Bueno, hubo una participante de este programa, que su nombre es Josefina Delgado, llegó su historia al programa de Marcelo Tinelli, y así llegó con un mensaje de esperanzador, de no bajar los brazos, ahí para adelante. No todo el mundo por ahí mira a Marcelo Tinelli aquí en la localidad de Plotier, pero por suerte hay varios que escuchan este programa y vamos a conocer a una personita muy especial. A mí en lo particular me movilizó mucho su historia, me movilizó mucho ella, y creo que ese mensaje que dejó en su presentación de Show Match va a dejar aquí en la radio y le voy a pedir que por favor le presten atención a esta charla que vamos a tener. Su nombre es Josefina Delgado, la tengo en línea, vamos a charlar con eso un ratito y bueno, primero y principal le agradecemos su tiempo. Delfina, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo hablan? Acá está, muy bien, acá un día soleado, increíble, sí, acá, ¿ustedes? Bien, mirá, nosotros acá en el sur, te cuento, estamos con un día de una temperatura de un grado bajo cero, amaneció todo blanco porque bueno, cayó un helado muy fuerte, pero bueno, igual le ponemos toda la onda y toda la energía. Vos contanos, ¿dónde estás? ¿En qué parte de Buenos Aires? Yo estoy acá en Capital Federal. Escuchame, bueno Delfi, para aquellos que no te conocen, ¿te querés presentar? Bueno, dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias por invitarme y brindarme a este espacio. Mi nombre es Josefina Delgado, tengo 31 años y soy licenciada en Arte Dramático. Y bueno, no sé por dónde empezar. ¿Vos querés que arranque por algún lado en especial? Yo quiero que nos cuentes tu historia, cómo cambió tu vida de esa delfina de muchos amigos, de muchas actividades hasta que tuviste el accidente y a partir de ahí arranca una nueva vida, una vida desconocida para vos, es como que nacés de vuelta porque te encontrás con un montón de cosas de la vida cotidiana, con un montón de trabas, principalmente eso de que le cuentes a los vecinos lo del accidente y ahí arrancar con esta historia, con esta lucha que llevas día a día y que es muy pero muy importante conocerla. Sí, sí, fue difícil, pero tuve mucha gente que me acompañaba, mis amigos, mi familia y siempre estoy acompañada con mucho amor y cariño y eso ayudó un montón porque uno siempre cae pero se vuelve a levantar, esta es la verdad. Y a mí me ayudó mucho el escribir, yo cuando estuve internada, estuve internada del enero a noviembre más o menos, casi un año, en el 2016, esto sucedió el 9 de enero y yo justo cumplo el 9 de noviembre, así que ahí hay algo con un número. Así que tengo dos cumpleaños, el 9 de noviembre y el 9 de enero. Claro. Y lo que me pasó fue que... Ir con el arte, justamente hice una canción que se llama Ave Fénix, que trata de todo esto, la pueden escuchar en YouTube si quieren. Y a partir de ahí yo, la verdad es que yo pensé que nunca iba a poder volver a bailar y a actuar y a cantar, pero después cuando me dieron el alta, yo empecé a hacer mucha rehabilitación y me deprimí porque no tenía como una motivación. Y motivación siempre fue el arte, el cantar, el actuar, el bailar, y bueno, no lo puedo hacer de la misma manera que lo hacía antes, pero yo creo que no hay una sola manera de hacer las cosas, hay muchas maneras, y eso es lo que aprendí, otras maneras para hacer las cosas, otras maneras para vestirme, otras maneras para acomodarme en una silla o en una mesa, o para cuando me voy a acostar, o también para agarrar las cosas, porque no tengo mucha movilidad en las manos, entonces uno tiene que encontrar la manera como para hacer lo cotidiano que uno hacía antes, porque no es nada fácil, pero se puede, se puede. Totalmente. Delfina, para aquellos que por ahí están escuchando la radio, ¿le contamos cuál fue la patología que te dejó el accidente? Sí, 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 sería, yo tengo una lesión medular, que sería C6, C7, que es justo la cervical C6 y C7, después vienen las dorsales, las lumbares, justo ahí en el cuello, tengo una operación adelante y atrás, y eso es lo que me permite la no movilidad, por así decirlo. Pero me muevo con la silla de ruedas y con la rehabilitación me ayudó mucho para dar unos pequeños pasos con el andador, tengo andador también, y bueno, estoy intentando lucharla cada día, y el arte me ayudó mucho, de hecho sigo escribiendo, estoy tratando de hacer un álbum, ya tengo unas seis canciones más o menos, así que cuando pueda voy a ver si arranco para hacer las presentaciones de mi álbum y todo. Y bueno, sigo con canto, les mando un saludo a mi profe de canto, Fabricio Munar, y mi coach vocal, que es Mercedes Bassi, que es también la que me brindó el espacio con Tinelli. Mirá, yo te iba a llevar a ese lugar, ¿no? Contar un poquitito cuál fue tu patología después del accidente, de lo que vino después, y el no bajar los brazos e ir para adelante, y más allá de subir a un escenario caminando y bailar, subir al escenario en una silla de ruedas, tratando de tener el micrófono con tus manos, y seguir motivada con la música, ¿no? Que creo que la música es esa cosita que te moviliza, que te lleva, que te saca, y es un poco lo que hacemos nosotros desde la radio, porque más allá de charlar, hablar, y ponerle toda la onda a la radio, si no tuviéramos la música que acompaña de atrás cada palabra, es un poco difícil, entonces creo que por ahí es motivador para el que está del otro lado, ¿no? El que recepciona lo que uno trata de mandar desde la radio, y en el caso tuyo, la música ha sido un poco la música inspiradora, ¿no? Tu cale a tierra, tu gana de no bajar los brazos, y nosotros acá, bueno, te vamos a difundir todas tus canciones, eso, acá en el sur por lo menos tiene una radio que te va a pasar tus canciones, y no te vamos a cobrar, ni nos vas a cobrar por la nota tampoco por ahora, ¿viste? Sí, no, lo que siempre me ayudó es la música, totalmente, totalmente, la música siempre me sacó adelante, y sí, gracias a la música, la verdad que sí, también hago doblaje neutro, y justamente en eso, como no tengo tanta movilidad en el cuerpo, me centré mucho en la voz, y lo que quería es, bueno, justamente, el canto, el doblaje neutro, como soy actriz, el doblaje neutro con los personajes, está muy bueno, así que estoy por ese camino también, y bueno, todo lo que sea con la voz también, porque yo podría haber perdido la voz, y la tengo, y tengo que utilizarla de alguna manera, y aprovecharla, y agradecer también que tengo mi voz, y poder seguir adelante con lo que tengo, es eso. Bueno, escúchame, lo más importante de todo esto es esto, lo que está pasando ahora, no te conocíamos, te conocemos, y te conocemos en esta etapa, de llevar mensajes, de decirle al que está escuchando la radio que sí se puede, que no hay que bajar los brazos, y durante todo ese tiempo de internación que tuviste, seguramente se te deben haber pasado un montón de cosas por la cabeza. ¿No? Debe ser, supongo que debe ser así. Bueno, y siempre está la familia, para lo bueno, para lo malo, para acompañar, para apuntalar, siempre están ahí los amigos, la familia, los afectos, y ahora cuando estabas ahí tenías ese grupo de personas, y ahora te puedo garantizar que tenés mucho más. Acá por lo menos somos un montón que te estamos acompañando. Bueno, muchas gracias, gracias, de verdad. Sí, sí, mi familia no podría haber hecho nada, la verdad que ellos me apoyaron mucho, y mis amigos también siempre me sacan para adelante, pero no hay que bajar los brazos y no hay que perder la esperanza, y se puede, estamos vivos, eso es lo importante, eso es lo importante, estar vivo, mientras que uno esté vivo, se puede hacer todo. Tal cual. Eso es. Tal cual. Bueno. Eso es, así. Escuchame, vamos a, ahora cuando terminemos la nota con vos, vamos a poner tu canción, vamos a poner el tema que se llama, este, Ave Fénix, me dijiste que se llamaba, ¿verdad? Ave Fénix, sí. Joséfina Delgado, sí, Ave Fénix. Está en YouTube, si lo quieren buscarlo. Ya está preparado, olvídate, acá tenemos la prueba, olvídate. Bueno, escúchame, ¿y cómo fue llegar al programa de Marcelo Tinelli? Uf, fue fuerte. Claro, estar al lado de Marcelo Tinelli, de toda su gente, porque uno acá lo ve por televisión, nosotros llegar al programa de algunos artistas que tenemos en la región, nada, es muy difícil. Pero bueno, que vos nos cuentes un poquito la intimidad, cómo fue llegar, el momento, si lo viste antes, lo viste en el piso, cómo fue todo eso. Sí, la verdad que estuvo muy lindo, estuvimos, yo llegué a las 3 de la tarde, fui con una amiga, Florencia, la saludo desde, ¿verdad? Florencia Selma, te mando un saludo, y con mi enfermera Rocío también, Rocío Córdoba, y ellas siempre me acompañan, bueno, mi enfermera también está todos los días conmigo, ella también siempre me levanta, siempre que me caigo y ya está, es incondicional. Y estuvimos ahí, estuvimos ensayando, tuvimos un coach vocal, estuvimos con el piano, estuvimos probando las canciones, y la verdad que fue una experiencia re linda, me trataron re bien, estuve súper cómoda, me dieron un camarín especial para que pueda estar más cómoda, por el tema de la silla de ruedas, y había ascensor, así que eso es fundamental, porque a veces es complicado con el tema de las escaleras, yo a veces tengo que luchar con las escaleras porque no hay ascensor, es complicado, es complicado la calle también, pero se puede. Y Marcelo Tinelli y Germina Valdés, unos divinos también, me brindaron mucho amor y cariño, y también les agradezco su espacio por haberme presentado ahí en su programa, la verdad que fue un sueño, fue muy lindo, fue una muy linda experiencia, y muy feliz y agradecida por haberla vivido también. Y también por llegar a muchas personas, porque seguramente este programa fue por todas las provincias de Argentina, y seguramente llegué a muchas personas, y espero que mi mensaje haya llegado. No, no llegó, recontra, recegó, porque si no nos estaríamos charlando acá en una radio, si no nos estaríamos prestandote atención, escuchándote, la verdad, has encendido una mecha que hizo como que se desparramó por toda la República Argentina. Es un programa chiquitito en una ciudad de la provincia de Nauquén, y te queríamos tener, queríamos tener tu palabra, queríamos tener tu testimonio de vida. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, yo estoy súper feliz también. Vamos a estar más en contacto, a partir de ahora vamos a comenzar a tener un vínculo más fluido, vamos a comenzar a seguir tu carrera artística, y de música, y de cantar se trata la vida, y de ser felices, así que acá nosotros con mucho gusto vamos a estar para lo que nos necesites, para la difusión, para lo que vos necesites, ya sabés que contás con todos nuestros medios. Bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por todo este espacio que me están dando. Así que bueno, te mandamos un beso muy grande, que no bajes los brazos, que continúes, que vayas para adelante, y que Dios te siga bendiciendo. Bueno, muchas gracias, sí, así será, todo para adelante. Todo para adelante, tal cual. Te mandamos un beso, dale, te mandamos un beso enorme, que tengas un lindo día, gracias por tu tiempo, y bueno, han llegado un montón de mensajes, que seguramente, una vez que lleguen, te los voy a estar pasando, para que los puedas, los puedas escuchar. Bueno, muchas gracias. Que tengas un lindo día. Igualmente, para ustedes. Gracias por todo, José Pina, nos vemos. Buen miércoles. Adiós. Chau, chau. Chau.